costumbres otro nivel competitivo y después las fronteras se van abriendo ya no sólo todo se reduce la marcado el sevilla ha marcado el sevilla ha marcado el sevilla ahora mismo en el primer minuto de partido pobre lucas se le quiere golpear una prueba para él le toca levantarse al final el error forma parte del juego y lucas empieza a dudar tiene presión golpea no golpea y valor para adentro bueno